Bueno, muy buenas tardes. Comienzo por agradecerles su presencia aquí, un día como hoy, lleno de actividades en torno a la poesía, lo cual nos alegra a todos. Luego quisiera agradecer al lugar que nos acoge, a esta casa, la Casa de América, siempre hospitalaria con este proyecto, y en especial a la coordinadora del área de literatura, Ana María Rodríguez, que siempre ha estado atenta a nuestro trabajo y nos ha dado acogida aquí. También agradecer, por supuesto, a Ediciones Amargord, que es la que posibilita esta colección transatlántica y que estos libros se difundan y se conozcan en España. Luego de entre la mesa, quería agradecer especialmente a la otra presentadora, que también es una joven poeta valenciana, Lucía Buscá, que está aquí para presentar el libro de Antonio Méndez Rubio. Ella hizo la selección de ese libro. Y por último, agradecer a los tres poetas que leen aquí esta tarde, que son León Félix Batista, Concha García y Antonio Méndez Rubio. Yo normalmente no hablo mucho, pero hoy día, ya que es un poco una muestra interesante, me voy a extender. Como saben, esta lectura quiere marcar o ser un eco de la aparición de tres libros de la colección transatlántica por BOU. El libro Caucidad, de León Félix Batista, que tiene una introducción de Andrés Fischer. El libro Medianoche, Mediodía, una antología de 53 poemas de Ana Cristina César, con introducción de Concha García. Selección, traducción y notas de Teresa Arijón y Bárbara Belloc. Y por último, Historia del Cielo, Antología Poética 2005-2011, de Antonio Méndez Rubio, con selección de Lucía Bosca, y lecturas finales de Ignacio Squin, Alberto García Teresa y Pablo López Carballo. Como pueden ver por los poetas involucrados, creo que en estos tres títulos y en los tres poetas que tenemos aquí esta noche, que para mí, y está mal que lo diga yo, son verdaderos referentes de la poesía actual, se encarna, de alguna manera, el espíritu de esta colección. Tanto lo trasatlántico como lo porvó, como lugar y símbolo, son lugares de paso, de flujo, de diálogos que en muchas ocasiones han sido interrumpidos. Por eso esta colección intenta situarse juntamente ahí, en ese espacio, quizás de riesgo, seguramente inestable, con humildad, para proponer poéticas que no pretendan establecerse en centros de poder ni acomodarse en los márgenes, sino que al decir de Jean-Luc Nancy en su ensayo Resistencia de la poesía, poéticas que hacen la poesía. Dice el filósofo, poesía no tiene exactamente un sentido, sino más bien el sentido de un acceso a un sentido cada vez ausente y llevado más lejos. El sentido de poesía es en un sentido siempre por hacer. Fin de la cita. Creo que las poéticas de los poetas que nos acompañan esta tarde están por hacer en el sentido del que habla Jean-Luc Nancy. Están en ese espacio liminar que es la frontera, una delgada línea en el caso de Porvó, o todo un océano en sentido trasatlántico. Esto lo digo por los tres poetas de los que vamos a escuchar poesía y por los tres poetas que nos acompañan esta tarde, que no son los mismos. Si en este diálogo, entre orillas, León Félix Batista es presencia de la poesía americana y Antonio Méndez Rubio de la poesía española, la poeta Concha García, presentando y leyendo la poesía de la poeta brasileña Ana Cristina César, tiende un puente con la generosidad agregada de ceder su propia voz, una de las voces poéticas más reconocidas y apreciadas en la poesía española actual, a la que yo quisiera llamar cuarta ausente. Así que gracias, Concha, porque de alguna manera, a través de tu voz y de tu generosidad, al articular el proyecto de publicar a Ana Cristina César en España, encarnas, ya te lo decía antes, los ideales e ilusiones que motivan esta colección. Por supuesto, al final de la lectura, también le vamos a pedir a Concha que nos lea algo para que no nos quedemos con el sabor a medias. Vamos a comenzar haciendo un camino desde España hacia América. Vamos a comenzar con Lucía Bosca, presentando la lectura de Antonio Méndez Rubio. Le deseo la palabra. Buenas tardes y gracias a todos por estar aquí, gracias a Juan y gracias al lugar que nos acoge, justamente bajo este cielo, para presentar esta historia del cielo. Voy a dar unos breves apuntes para entender mejor esta selección y dejar el espacio para los poetas que realmente son los protagonistas. Antonio Méndez Rubio nació en Fuente del Arco en 1967 y su obra poética ha sido recogida en múltiples antologías de poesía actual española. Todo en el aire, publicado en 2008, reúne sus poemarios que van desde El fin del mundo, 1995, premio Imperión de Poesía, hasta por más señas, 2005, premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España. Sus títulos posteriores son Para no ver el fondo, 2007, En el cielo, 2008, y reeditado en 2011, Razón de más, publicado en 2008, Extra, 2010, Cuerpo a Cuerpo, 2010, y Siempre y cuando, publicado en 2011. También ha publicado varios ensayos sobre la relación entre poesía y sociedad, entre los que se pueden destacar, por ejemplo, Poesía sin mundo, publicado en 2004, La destrucción de la forma, 2008, y sobre crítica cultural, La puesta invisible, 2003, y el último y más reciente, La desaparición del exterior, Cultura, crisis y fascismo de baja intensidad, publicado en 2012. La antología Historia del cielo recoge un nuevo ciclo de escritura que temporalmente coincide con un periodo que va desde el año 2005 hasta el 2011. Esta antología establece un diálogo con una antología anterior, Historia del daño, selección de los poemas escritos entre 1990 y 2005. El ciclo que aquí se presenta es cronológicamente más breve que la anterior, pero es igualmente denso, unitario y, se podría decir, hasta representativo. La relación que se establece entre ambas historias puede verse también como una sutura, como una línea enmarcada y marcada, casi a modo de cicatriz, por el daño y el cielo, por el dentro y el afuera, por lo visible y lo invisible. Es una sutura entre dos espacios abiertos, ese daño y ese cielo. En el caso de Historia del cielo, su apertura se subraya todavía más con la inclusión de unas lecturas críticas que se encuentran al final del libro de Ignacio Esquín, Alberto García Teresa y Pablo López Carballo. Ambos presentes hoy y si al final de la lectura da tiempo y os apetece, incluso les podéis hacer alguna pregunta. Como dice Julián Jiménez F. Hernán sobre esta poética, la poética de Antonio Méndez Rubio, la escritura, consciente de su equívoca materialidad y de la impostura ontológica de un desmundo que camufla agónicamente el mundo, es ya una escritura de la fisura, dicción de vanguardia sometida a sucesivos ocultamientos. Esta escritura de la fisura parece crear así un lugar o un no lugar vacío, limítrofe, fantasmagórico, desde donde se puede empezar a dar los pasos para que todo fuera exilio. Esto implica un desplazamiento de la mirada, de la memoria, del sentido, de lo eterno. Y, bueno, como recuerda a menudo Antonio Méndez Rubio, bueno, explicando un poco el título de la antología, recuerda cómo Víctor Klemperer en sus diarios escritos mientras sobrevivía al holocausto y titulados Quiero dar testimonio hasta el final apunta a la necesidad de los nazis de defender lo eterno. Títulos como Siempre y cuando y Esta historia del cielo cuestionan justamente esto. Los poemas que recoge la antología consiguen dislocar así el espacio común de la representación lingüística, identitaria, poética y política. Dislocación que a veces a algún lector le puede resultar molesta o dolorosa o desconcertante. Pero en cualquier caso la condición de esta dislocación como oiremos a continuación en la lectura es ante todo rítmica, sintáctica, arriesgada y por lo menos en mi opinión y sobre todo en estos tiempos que corren necesaria. Así que sin más le paso la palabra a Antonio Méndez Rubio. Gracias. Bueno, pues gracias, muchísimas gracias a Lucía. Bosca, bueno, a ver, hay que decirlo porque es así, gracias a a la idea de Chema de inventar un libro así, al trabajo de Juan Soros que es impagable y muy especialmente a a Pablo, Alberto y a Nacho que quisieron leer, quisieron escribir, uno tiene poca gente que que necesitas que te acompañe, ¿no? Por alguna razón que quizá no conoces y entonces se lo agradezco muy en serio y eso, hay poca gente que necesitas cerca, espero que el esfuerzo de tener que escribir y todo eso pues que no me haga perderlos, ¿no? Bueno, y nada, el libro, qué decir, es un libro, como dice también Lucía en la contraportada, es un libro frankensteiniano en el sentido de que está hecho con material que parecía muerto y que quizá podía revivir gracias a a conjuntar fragmentos que es algo que en un mundo como el de hoy pues parece inevitable, más que una opción parece que no hay más remedio. me refiero al trabajo con los rotos, ¿no? Con los rotos. Y en ese sentido, pues, bueno, también Lucía lo ha indicado, para mí es un libro que no digo cierra un ciclo, pero sí que da forma a un ciclo. Yo me lo tomé como un ciclo, pero ahora pensando en qué decir así ante vosotros, no sé si llamarlo un ciclón, porque tal como ha ido mi vida personal y también al mismo tiempo el cruce con la vida social tal y como está todo, pues quizá la palabra, creo que no es enfático, creo que la palabra apropiada es ciclón, no por el superlativo sino por el sentido literal de ese término. Y bueno, quiero empezar con un poema que es eco de un poema anterior de hace justo diez años, un poema que va subtitulado, no subtitulado, sino con una indicación final que dice Estado francés, agosto de 2010, digo que se hace eco de un poema anterior que decía Estado español, agosto de 2000 y es un poema que quiero dedicar especialmente a pues lo quiero dedicar a Joaquín López Bustamante y a los compañeros de la batalla en el Instituto de Cultura Gitana porque creo que tiene mucho sentido no solo con la memoria del holocausto gitano sino con la memoria inminente del holocausto de baja intensidad que estamos viviendo hoy en día. El permiso de nadie que no se devuelve el tiempo que nos queda de canción las pulseras olvidadas de Sara las flores del verano más tierra calor pasos para que todo fuera exilio bueno y en relación con con la cuestión de la catástrofe ¿no? la verdad es que el núcleo del libro es son los fragmentos tomados de un libro anterior que se tituló Ni en el cielo y que de alguna forma justifica luego el título final de Historia del cielo voy a leer son fragmentos conectados en una secuencia sin títulos entonces haré una lectura continua con algunas pausas para dar un poco una impresión de lo que era ese libro y de lo que es este difícil de reconocer pero es aquí donde va a resultar que no se olvida igual que un espectro no puede llegar a decir por otra parte soy un espectro sin olvidarse de la mañana pasada en el patio de la deuda en lo cierto en la brisa y siempre con la misma ropa los árboles hoy son más parecidos que cuando la memoria era más que un intento o un reconocimiento que pierde las huellas de ese flor de esa flor de durazno en la luz sobrevenida se encarga así de no comenzar por lo menos por nada que no fuera que el oscurecer nuestro sobrecogido desde aquellas ventanas para el que no hemos tenido cuerpo silencio nada que decir polvo de huesos don de la música oída por última y por primera vez al rozar la historia silenciosa de unos con la ausencia silenciosa de otros atentos a quienes esa ausencia no pertenecía sin voz y a pie como aceptar así que lo presenciamos a que nos traen de noche mientras nos abrazamos a deseo a causa de la espera nos hablamos despacio sin tema y sin dolor para no contestar por alguna razón huelen más los cerezos que aquella transparencia en el azar ensombrecida solo aún así una voz alas de una luciérnaga ni siquiera pensada ahora que se sabe ofrecida con una mano el pago y con la otra mano el desconocimiento hasta lo que no se mira se explica en las ojeras inexpresivamente cuando sin ser llamado no has podido siquiera ver el don de la carcoma la balanza raída ni eso y sigues boca arriba como imaginando de donde nos vino la voluntad de callar que vas con los demás campo traviesa sorteando aulagas matas de tomillo puede se dijo que el refugio fuera el mismo pero estuviera dentro de otra imagen también abandonado al lado del repecho que hace el viejo camino no nos llevamos nada que no vaya a ser necesario después de todo para silbar avisos haz con los calendarios lo que haces con tu recaída arrecian en la ilusión del arrabal los pasos de baile las risas entre dientes que suenan al fondo son un rezo de ausencia de humildad abrazada resto de algún albor sobre la hierba prendido de un pasar feliz dispuesto a respirar a oír con la boca sé que crucé despierto el bosque de los castaños pero no que pasó con las hojas que pisaba y que estaban destinadas a nosotros ¿qué va a ocurrir? ahí te detienes otra vez a pensar si necesitas más sombra restallando en el musgo tiempo de quienes antes de vivir dentro de otras palabras menos ásperas han acudido ¿ves? los brazos no la rendición posible ¿por qué no inaplazable bajar los ojos después a la vergüenza de tener voz le sucede en una mañana desaparecida la suerte de no tener que volver habría que comenzar por el principio no hay pájaros el humo tampoco traspasa los cristales por los que la gente lo sigue imaginando o vuelve a soñar de la misma manera el sueño donde se dan las gracias a nadie por todo por lo que haya que hacer para apoyar su evidencia en un desconsuelo antiguo basado en la idea de milagro siempre es una palabra desesperada es la única que se hunde cuando se la termina de decir ¿cuándo? ¿cuál es el lugar? lo que fuera la voz traga saliva los charcos se van retirando y en todas partes es así deprisa 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 fuera de todo lo visto nadie entendía que se tuviera que hacer alguna mención o creer en lo que se ve nadie más aunque de nuevo tú ahora sí sientes las manos sobre ti con la lucidez de la sal dices solo por esta vez extraes destino por azar mientras ya ves dormimos en la casa donde no pasó nada solo sonó el teléfono cayó al suelo debajo del techo de cañas vuelve a mirar la puerta está tapiada sola por si llegaras por si no has venido espectral a la luz de la voz observó Beckett en un momento dado buscando compañía puede que antes incluso de venir a escuchar mientras bajo la prueba firme que fue la humillación de un niño cualquier día y casi además a cualquier hora crecieron bojes en tornos de semilla abandonados luego por las terrazas más altas y esa alegría propia de días de sol como estos que no se han despedido llegó hasta el vacío en medio de los cuerpos y los ha vuelto libres de ser entendidos gracias a ella es así uno respira por el otro tarde mañana más el pacto de silencio que es un habla rige secretamente la ausencia del cuerpo inseguro es ahí de pronto cuando por la razón que sea al apoyar la espalda contra el muro terroso por no esperarla sobreviene la certeza de no ir a volver nunca la misma que estuvo en la estación de Leningraski en la voz no quedaba refugio ni soportaban su descanso pasos libres contra la pared o caídos de cara sobre el suelo libres semiconscientes van por allí de pronto hoy que está claro que se han ido sabes que se les mueve el pelo por la razón equívoca de un aire difícil que se acostaron en el cauce de las hojas secas que representaba la dicha y que sí que se encontraron más tarde que mandaron la carta el tema está en los ojos luego por el hecho de hablar o por el de hacer daño hay que comportarse de acuerdo con algo que se decía oír crecer los matojos vistos detrás de aquella sierra salir del asombro se debe el precio de las nueces y gracias a eso se cumple la promesa soplan bajo la lluvia los animales miran se les estira el cuello que es en concreto lo que los une si no es la dependencia del desconcierto el revés de una flor no acostumbrada más que al descanso de los que están vivos habría que comprender a quien fuera capaz de separarlos con ninguna madre pueden soñar mejor ni los muertos están ni siquiera en el cielo muchas gracias aunque creo que es de todos conocida a mí me gustaría brevemente presentar a Concha que ella va a presentar a Ana Cristina César pero simplemente decir que Concha García nació en la Rambla Córdoba en 1956 y reside en Barcelona desde su infancia es licenciada en filología hispánica cofundadora del aula de poesía de Barcelona presidenta de la asociación mujeres y letras y codirectora de la revista literaria ficciones es autora de los libros por mi no arderán los quicios ni se quemarán las teas otra ley llana de rito desdén por menor ayer y calles cuantas llaves árboles que ya florecerán diálogos de la etaira lo de ella y de la novela mi amor punto doc además de ejercer la crítica en varias revistas ha traducido con Cecilia Dreimuller dos libros de Ingeborg Bachmann últimos poemas e invocación a la osa mayor que ha editado a poetas argentinos en varias antologías su más reciente poemario es Acontecimiento editado por Tusquets en 2008 y se ha dicho de ella que cito siempre al margen de las corrientes dominantes la poesía de Concha García ha ido desarrollando una labor de exploración obstinada y resistente en el lenguaje de los hechos cotidianos su estilo desnudo y sin remilgos denunciación directa pero dotado de un extraño halo por el que logra infundir misterio en lo más próximo y doméstico es heredero de la obra de poetas como Tselan Stevens Milos o Ahmatova como ha declarado en alguna ocasión siente la poesía como ligada a la sensación de lo efímero todos préstamos de los objetos cotidianos de pensamientos fugaces y experiencias vivas e imaginadas los dejo con Concha García Bueno muchas gracias muchas gracias a a Juan por por haber hecho posible esta esta antología también a Chema que es un un editor raro ahora mismo en esta en este momento que estamos atravesando gracias también a Ana y a Casa de América por permitir que en fin que de alguna forma parte de un sueño que tengo hace muchos años sea realidad ¿no? y es una especie de puente entre Latinoamérica y España un puente que nace con con el interés por la poesía sobre todo a través del interés por la lengua y sobre todo digamos como un espacio de amor cuando una abre esos espacios de amor de alguna forma lo es correspondida ¿no? yo ahora mismo mientras estaba leía Antonio sus poemas pensaba que en algún momento puede caer del cielo Ana Cristina César de este cielo tan hermoso de esta sala ¿no? rodeado de ángeles estoy emocionada porque para mí leer poesía de Ana Cristina César es un motivo de amor y de y de alguna forma de correspondencia poética ¿no? os voy a dar unas breves notas de su de su biografía y de y de su y su quehacer poético que que tengo he profundizado de en las mismas en el prólogo y el libro lo encontraréis aquí aquí fuera y después voy a leeros algunos poemas que yo creo que es lo que lo más importante bueno Ana Cristina César nació en Río de Janeiro en el año 52 y murió en en el 83 en la misma ciudad tirándose por la ventana es decir tenía 29 años no sabemos qué obra habría sido capaz de 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 dejarnos si todavía estuviese viva eso nunca lo sabremos de alguna forma es casi casi compañera de generación yo no me puedo ni siquiera imaginar quererme morir con 29 años aunque la tentación del suicidio en esa época era una tentación cercana pero yo creo que era más literaria que real en el año 2003 yo llego por primera vez a Buenos Aires digamos seducida por una especie de sueño y allí conozco a la gran poeta argentina Teresa Arijón de la que también soy amiga y Teresa Arijón me regala un libro que ella ha traducido ha hecho posible entre poetas argentinos y brasileños cuyo título es Puentes en ese mismo año 2003 ese mismo año la editorial IJITUR en Barcelona bueno en Tarragona publica una antología de poetas mujeres latinoamericanas bajo el título de la maldad de escribir en esa antología hay una selección de poetas de Ana Cristina perdón de poemas de Ana Cristina César yo me sentí muy identificada una especie como de no sé cómo decir algo muy hondo que no era solamente leer poesía era sentirla y bueno escribí algunos artículos tengo pero bueno aquí me sorprendía que aquí en España no se conociera esta poeta que sería como el equivalente en Brasil a Alejandra Pizarnik en Argentina pero no por el suicidio sino por la intensidad que es una cosa increíble y una tarde del año pasado nos encontramos Juan y yo y esos azares hermosos comenzamos a hablar de Ana Cristina ah tú la conoces claro ah conozco las traductoras conozco a en fin pues venga ya a por ello y aquí estamos así que esa es la parte del amor la parte anecdótica y ahora os voy a hacer nada un breve vuelo sobre sobre su su escritura en el lejano horizonte de los años 60 comenzó a escribir Ana Cristina César había nacido en el seno de una familia de clase media y de tradición protestante el contexto le favoreció bastante por un lado la situación política en Brasil gobernado por una dictadura militar hizo que estallasen en los 70 movimientos vanguardistas y marginales gente que bebió del tropicalismo de Caetano Veloso y Gilberto Gil embriagándose de libertad donde era preciso reinventar un lenguaje poético y artístico despojado de academicismo en su lenguaje yo veo ninguna reverencia a las formas escribe lo que quiere y como quiere su propuesta es variopinta y política el discurso no se moldea en una sola dirección deja secuelas a su paso bajo la sombra de desechos autobiográficos y de ficciones incrustadas en el texto para dar forma a un arte poético al margen de todo lugar común hay una cosa también muy interesante en la poesía de Ana Cristina y es la perspectiva y es lo que más me estremece el cuidado de su orden produce placer estético pero antes necesita una voluntad de acomodación a esa nueva propuesta o mejor orma de ahí el interés que todavía mantiene su escritura mueve no importa hacia dónde va dicho movimiento sabemos que en la obra de muchos poetas si no es acompañada o retroalimentada del contexto donde fue escrita se produce una pérdida de valor que sólo mantiene aquella poesía que sale a flote del tiempo del que fue escrita esa es la razón por la que muchos poemas caducan y son barridos por ese mismo tiempo estoy convencida de que quienes se empeñan en considerar la poesía tan sólo como un género literario ayudan a que se descomponga con mayor rapidez sobre todo si a los poemas les falta un vuelo de vida a Ana Cristina todo le es útil desde diarios rebosantes de acontecimientos y reflexiones a diálogos y discursos dentro de cartas o tarjetas postales tensa la escritura para no acabar su obra resulta una suerte de suma literaria en un efecto de escritura infinita y mutante que gira y gira para que en el movimiento caigamos en la cuenta de que eso yo también lo he sentido ya lo dijo con Brovic la literatura está más más al lado de lo informe y lo inacabado ninguna metáfora al uso puede sobrevivir en estos textos sólo asociaciones palabras vaciadas de su sentido anterior que llegan a la consagración del instante la multiplicidad en varios planos agónicas conclusiones destellos de un discurso resquebrajado sostenido en el pensamiento que no cesa cito me acuerdo de la radio a mil dentro del auto y de una saudade innata yo creo que voy a terminar hablando también de los poemas que recoge esta antología porque lo que más me interesa es leerla esta antología como he dicho antes ha sido seleccionada y recogida también por mí pero sobre todo por Teresa Arijón y Bárbara Belloc dos grandes poetas argentinas no me gusta nada decir grandes dos poetas argentinas o dos poetas no han hecho una antología al uso cronológica ¿no? de principio o sea de menor a mayor o de mayor a menor da igual sino que han hecho han construido una antología que se parece más a la emoción al sentir y me parece una propuesta también muy interesante la de este orden que no es un orden pero es un orden porque todos los órdenes no tienen por qué ser cronológicos además algún día descubriremos que no son cronológicos contiene poemas de sus libros cenas de abril del año 79 a tus pies del año 80 y luvas de paluca en el 82 un año antes de suicidarse así como poemas dispersos no publicados en vida de la autora y fechados para esta edición así que voy a a reiterar mi agradecimiento a las traductoras que no están aquí pero como si estuvieran y sobre todo a Ana Cristina que por aquí está voy a leer la traducción en castellano quizás me atreva con algo en brasileño pero no no quiero hacer el ridículo si alguien sabe leer en brasileño ¿no? bueno Marfil la muchacha bajó los escalones con la bata monogramada en el pecho L.M. sobre el corazón vamos a iniciar otra correspondencia propone ¿ya amaste verdaderamente a alguien? los límites del romance realista los caminos del conocer la imitación de la rosa las apariencias desengañan estoy desengañada no te reconozco a ti que eres tan tranquila en esa historia telefonía mañana otra vez sin falta no puedo interrumpir el trabajo ahora gente que habla por todos lados palabra que ya no se mueve en el barril de pólvora plantado sobre la torre de Marfil de nada sirve antes existía el registro de las memorias cuadernos agendas fotografías muy documental yo también estoy inventando algo para ti aguarda hasta mañana una vez oí secamente el sal de aquí y pensé el mundo se vino abajo quien tendrá la llave llamada a los bomberos gritó celda alegría verduro verdugo inesperado no voy más a España el motociclista me despachó inexplicablemente luego de cinco días en los que no paré de pensar en una grupa salí a airearme al parque y sabes qué susto todo de pérdida concentrado en un único párrafo recuerdas que abrí un mapa y había incontables planes de viaje aflicción de no poder retomar desde aquel punto con toda la inocencia del turista instrucciones de abordo que además se lo dedica ella misma para ti Ana Cristina temerosa rosa azul celeste piratería en pleno aire el cuchillo en las costillas de la aerozona granizado que se derrumba por las comisuras de labios y cucuruchos que sorbí tras de la puerta ser la grieta el garbo la eterna Liu Qiang de las postales rojas latir los túneles luna azul celestial azul degollar atemorizar ajustar el cinturón el sentido la mancha morada en la pierna calores lunares copas de champán habanos húmedos de licores chinos en las alturas metálico sopor en el vientre de la ballena desde la cabina el profeta feo servido en bandeja tres mises zapatito fino alto esmalte nave de los insensatos supervuelos rasantes a la luz de la luna despetaladamente desnuda pedalear sin cosquillas sin sucubos incomparable asiento reclinable hay poemas muy largos que son fruto de una correspondencia ella escribía mucho en tarjetas postales en cartas como he dicho antes yo estos poemas me siento incapaz ahora mismo de leerlos porque necesitaría solo digamos una sesión solo para leer un poema así que permitirme que lea los más breves siete llaves vamos a tomar el té de las cinco y te cuento mi gran historia pasional que guardé bajo siete llaves y mi corazón late de san compasado entre obleas sigue contando esa historia me aconsejas como un mariscal del aire haciendo alegorías estoy tocada por el fuego ¿otro romanacle? ni respondo no soy dama ni mujer moderna ni te conozco entonces de aquí saco versos de esta fiesta con silencioso arbitrio y origen que no confieso como quien borra sus pecados de seda sus tres monumentos patrios y pasa el punto y los guantes discurso fluido como actor de amor incompatible con la tiranía del secreto como visitar la tumba de la persona amada la literatura como cle forma cifrada de hablar de la pasión que no puede ser nombrada como en una carta fluida y objetiva la clave el origen de la literatura lo inconfesable toma forma desea tomar forma se hace forma pero sucede que este es también mi síntoma no poder hablar no tener posición definida ideas opiniones habla desvariada solo de lo no dicho o de delicadezas se hace mi charla y para no volverme loca y completamente desatada en este pantano me impongo el límite de la pasión y me tensiono en la orilla tengo en mi discurso este residuo no tengo ideas solo el contorno de una sintaxis igual ritmo y termino con con otro poema que se titula Invierno Europeo desde aquí es más difícil país extranjero donde la crema de leche está cuajada y la subjetividad se parece a un robo inicial recomiendo cautela no soy personaje de tu libro y ni aunque quisieras me recortas en el horizonte teórico de la década pasada los militantes sensuales pasan la pelota depresión legítima o garbo delante de mujeres inquietas como solo ellas manifiesto ataja la pelota yo de invitada no digo nada e indiscretísima me saco los guantes a lo sumo a la diestra de quien entra muchas gracias bueno yo voy a presentar brevemente a León perdón por estar tan presente esta tarde pero era la manera también de de poder organizar la mesa León Félix Batista nació en Santo Domingo en República Dominicana en 1964 ha publicado seis libros de poesía El Oscuro Semejante Negro Eterno Vicio Burdel Nirvana Mosaico Fluido y Pseudo Libro que luego han tenido varias reediciones en distintos países latinoamericanos como México y Uruguay y Argentina entre otros está incluido en más de una decena de antologías de poesía publicadas en diversos países entre las que destacan Zurdos última poesía latinoamericana que tuvo una edición en Argentina y otra en Bartleby en Madrid en 2005 y la más reciente Cuerpo Plural Antología de la Poesía Hispanoamericana Contemporánea publicada por Pretextos en 2010 en la actualidad es director de la Editora Nacional del Ministerio de Cultura de la República Dominicana a pesar de que desarrolló buena parte de su formación y su carrera literaria viviendo en Nueva York en las presentaciones que se vienen realizando de ecuaducidad desde que se presentara en la Feria del Libro de la República Dominicana han leído y hablado sobre este libro poetas y críticos del nivel por decirlo así de Eduardo Milán Marcos Cantelli María Ángeles Pérez López o Víctor Silva tan cerca como Ayer en Valencia además del texto que escribió como prólogo el poeta chileno Andrés Fischer en general yo siempre intento no hablar pero me ha tocado y por lo mismo no voy a romper con mi tradición de no hablar sino que voy a hablar a través de gente que tiene todo mi respeto y que creo que habla mucho mejor que yo por lo mismo les voy a leer un fragmento del texto que escribió Eduardo Milán muy brevemente tal vez la hipnosis sea lo que señala la trampa del sueño o la visión del sueño como una trampa sea como sea uno entra a esos días de caducidad y se siente que no puede salir de ahí cayó en la madeja de la emergencia donde se está construyendo el contradía lo imprevisible que va a actuar exactamente ahí donde se reconoce el principio de rutina en la pura reiteración la caducidad entonces ya no es caducidad del cuerpo sino la caducidad de lo que el humano crea para conjurar el tiempo y posibilitar un cierto orden de vida una cierta esperanza que una vez seguida de otra arme un tejido que le sirva para concebir lo más parecido a un sentido lo que aquí precisamente por hipersaturación secuencial se desmantela y salta en sus ejes sucesivos aquí termina el texto de Milán que es mucho más largo que lo pueden leer está en internet quizás esta hipnosis y esta proliferación que también destaca entre Fischer en su prólogo encuentran su signo común en la idea de flujo de la que habló Marcos Cantelli cuando presentamos el libro de León señalando la forma del libro un solo poema largo en cuatro partes o alientos algo que además representa un giro en la poética de Batista que en libros anteriores construía sus libros a partir de poemas breves organizados en algunos casos incluso como entradas de un diccionario donde Cantelli también acierta es que en esta caducidad es al mismo tiempo la de la vida y la del poema es decir que cuando Batista medita sobre el paso de los días no lo hace narrando los días sino pensando en cómo decir esos días como dice Cantelli Marcos aunque lo cito de memoria este poema también es una forma de poética de meditación sobre el mismo poema Concha García ahora hablaba de poemas que caducan y León me miraba y sonreía yo creo que aquí tenemos un libro un poema largo que poetiza la caducidad pero que yo como Raúl Zulita decía que su amor él no quería que muriera yo creo yo creo y espero que este poema no va a morir así que los dejo con León Hola el agradecimiento siempre es debido pero si además uno se siente tan bien tratado acogido no le queda más que repetirlo no como fórmula sino desde el alma así que gracias Juan Soros gracias Chema gracias a Casa de América sus autoridades por invitarnos gracias a ustedes por escuchar nuestras lecturas ya Juan Soros habló de la de que Cantelli se refería a este libro como un solo un solo poema un solo texto un flujo de modo que no tiene sentido leer título el título de la caducidad es para todo y tampoco también pueden hacerse lecturas aleatorias el libro puede empezar en el centro puede puede empezar al final puede volver a donde comenzó puede ni leerse entonces esa es un poco la idea y y bueno pues en Casa de América un poeta americano para ustedes los días de la hidra de sol entreverados formando una pared continuidad inoculan su morfina para hacer convalecer con el ácido de todas las arterias esos días se persiguen con tenazas del impulso de las olas estivales para que verter detalles cuando el fondo es el trayecto de contornos que no quieren concretar el relámpago que fija fotografías lácteas podría ser su antídoto y hasta sus dilataciones un trópico de casa la tregua natural de la utopía más la escala de las cosas muta en esta hostilidad ideas que producen estática en el cráneo rizomas que percibe como inermes minerales en las intercalaciones del espectro memorable antigüedad de duna que derruye su desconfiguración los pájaros rompiendo en paroxismo borraduras con plumaje de lejía metálicos amenta que excavan los reptiles del trópico de tundra alrededor extensa entre los cactos disecación de fiebre pesadísimas estratificaciones la sequía decapita cada vástago en arena que lo obliga a obliterar el dardo de los días ha vuelto a emponzoñar de pensamiento ambiguo al pensamiento cerebro persiguiendo sin razones sementales y apartando sus gametos con las manos duro músculo a galope sobre los occipitales traen los días en filón eternamente renovado como lámina afirmándose en las cosas para densar el centro de aquella contracción de tardes tumefactas se tornan arcos tensos y así los pensamientos del frontal se descortezan hay días en el nudo de todas las jornadas culminan en un clímax claro oscuro el germen se acumula tramando la cadena trabándose con las reencarnaciones la secuencia irreprimible se desplaza compulsión todo núcleo se procrea al contraer y al materializarse en historia inadvertida historia inacabada molimiento vacuidades progresivas los segundos un relámpago cogido en una cápsula embates que percibe la materia dilatada apagándose partícula a partícula en las fauces de esos ácidos subviven los impulsos el ábaco resume su estallido ciertos días tan masivos espesos inflamados que contienen calendarios galaxias de centurias habilitan las edades acoplando su desorden reproducen existencias personajes exterminios esos días que restaron residuales de un deshielo trasegando por lo firme su derrame yo pervivo sepultado bajo su derretimiento e infectado por vacilos bajo su licuefacción el pasado con su masa propicia un golpe insólito el extracto de una intriga de hebra frágil un capítulo enigmático emergió a la tempestad sobre cumbres de corrientes portentosas o por pura paranoia lo he inventado con maligno pensamiento de leproso estos días son cortezas descamándose o parábola mental como se ve en mi tribu la crónica de ciertas convulsiones o cúmulos ilógicos del légamo saguanes de trasnoche personas pigmentadas varadas en lo externo de la circunferencia moléculas que nunca estallarán en un químico que anula sus congéneres los días depondrán su guarismo inconsistente en el engranamiento voluble de los núcleos superficies que producen estrépito en los párpados proyectiles que terminan en astillas pero la mente exuda su cúmulo psiquiátrico y cruza por la tromba del orden bipolar el centro de succión que me sutura prisa con el nervio que sobró de la membrana los cronómetros maltrechos me funden en el fango bajo su caducidad unos días se sustraen de las tramas de los otros y en la fábula se vuelven vendaval así se superponen en su desplazamiento se transmutan en sí mismos destilando desmesura volverán a la deriva primitivos en dos planos harán que estallen tallos en la tierra la noción de la ofensiva será fundamental mejor es ilustrar por causas secundarias como llegan sus pedazos a formar constelación escenas con esquirlas tramados vaporosos será mejor vivir en su página ficticia fueron días mutilados por abismos esta frase quedará sin predicar panoramas de pasados extraídos de las cuencas hilvanando de sí mismos su matriz instantes que no engranan mutación que suma cero todo un día gaseoso en su constante con pases compulsivos que empujan desde el tajo y el ángulo combado deforma su trayecto vacío en avalancha que al extraer la esquirla reanuda su impulsión de camino a la sutura superpone superpone a sus elipses sin armónica anarquía pero entonces se diluye de su líquida quimera aunque pueda rebrotar pervertido de entropía adensar en su expansión irreductible los espacios torrenciales que engranan anquilosis se tornan en vestidas que se extinguen asfixia es todo túmulo que rompa una corriente reflujo con basura que reflota lo nulo conjetura hacia todos los sentidos existen en estampidas te sume en sus meandros un bloque de calor sumergiéndose en la boca las pupilas preguntando vastedad estrechos de glaciar por meandros imprevistos recorrido que se nutre de vigilias de clives de gangrenas o de metal hostil un día es un espasmo de existencia un trayecto a corregir para acabar en cúmulo de nulos melodramas en el mercurocromo de crepúsculos contractiles de segundos incendiados en sonidos subdivide inocuidad oxidado en su reposo se solaza en su pasar perecedero cerceno su rectar su viscosa conexión catarata que viceca vida y muerte muchas gracias muchas gracias aplausos 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 Juan dice que yo leí muy poquito a mi me parece una eternidad en un día que no que no termina nunca pero no sé si deba leer algo más eh ha sido una tarde de mucha poesía no sé tú tienes el control del tiempo pero podemos pasar quizás lo que podríamos hacer es pedirle a Concha que nos lea algo de lo suyo yo le he pedido especialmente para que no me acribillen sus lectores presentes aquí digamos que venga a Madrid que no viene tanto y que no lea eh y si quieren luego podemos dar una ronda o hablar o incluso si si se quedaron con ganas yo creo porque estamos muy bien de tiempo me da a mi la impresión eh bueno pero bueno Concha a ver después de de leer a Ana Cristina me resulta un poco difícil eh tener mi tono de alguna forma ¿no? de todas formas voy a leer tres o cuatro poemas de de hasta ahora mi último libro que además tiene una un significado especial este libro acontecimiento porque también es un homenaje de alguna forma a a todos los que emigraron al al sur de América en el siglo XIX XX es un homenaje a los emigrantes a todos los que hemos emigrado y continuamos emigrando no solo es eso es más cosas ¿no? pero de hecho la portada es un barco de emigrantes un trasatlántico un trasatlántico los emigrantes en tercera en tercera clase ¿no? bueno vamos a ver mirada penetrante la mañana un tizne que todo lo rodea para volver a saber a estar sola un poco menos esa fue la primera vez que tuve que aguantarme bajaban los autobuses crispados yo no regresaba si me abandonas ¿qué otra cosa puede caer? los olmos por ejemplo en el retrato bajo la ventana de las viviendas atravesadas por la moto y un porvenir junto a la compra era la delicia tenía la obligación de no ser desagradable todo eso ya quedó escrito ¿lo sabías? me aturdes en este contexto donde se une a lo escaso lo evidente sensación yo no tenía lazo alguno que me atara a esta región también es cierto que de si no fuese así me habría seducido lo perdurable también es verdad que dois sacudidas cuando cae la noche nos hicieron inofensivas con traje largo y atravesamos pasillos encerados eran las cascarillas de la edad los brotes que se podaban las aguas cubiertas del polvo de una erosión las catástrofes ocultas el lienzo abandonado y tiembla el cuerpo no podría ubicarse en lo perentorio tampoco hay por qué levantarse ni me caigo y para terminar bueno uno que se titula En la aduana también la melancolía de una tarde en el Atlántico consagra el instante de la destrucción y la bandeja que murió en el suelo es recogida por alguien cuyos dedos estaban encaramados ayer mismo a esta vida ¿qué sensación es esa? ¿una irrupción de dicha? ¿tú no sabes que gozar es la definición de lo más raro de aquello que produce dolor tan solo al recordarlo? Muchas gracias 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 Gracias